No estuvo muy claro, no estuvo muy claro. No, 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 bueno, entonces, en lo que iba, la cena y tal, que la canceló, yo me fui a almorzar con una amiga un día y me apura, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo estoy almorzando con una amiga acá. ¿Querés venir? Jamás pensé que me iba a decir que sí, medio mundo, restaurante lleno, me dice, voy para allá. Y a los 20 minutos vino. Mira, real, ¿eh? Y comimos y tal, y qué sé yo, y después organizó la cena. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué la había cancelado? ¿No le contó por qué? Sí, sí, la excusa original fue, tengo una vértebra deshidratada. Esa es la versión oficial. Ay, ¿me puede explicar a quién se le deshidrata una vértebra? Se le licuó. No, 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 tremendo. Qué raro, ¿no? Se le disolvió. No, es como una excusa. ¿Viste esas excusas que dan los hombres que nadie les cree que son revoludas? Sí, sí, sí. No, pero después me dijo, me cagué. Me cagué, me cagué, te vi, me dió. Piense que íbamos a ir a cenar y yo pasar, no sé, y me asusté. Y después me di cuenta y reculé. ¿Él sabe que usted va a contar esto o no? No, no.